No puede ser posible chicos, no puede ser posible, así que bueno, vamos a hacer el video, vamos a hacer el video donde dejé los lentes, vamos a buscarlos y grabamos el video El trailer que les había traído acerca del décimo especialista era totalmente fake, se puede decir de parte fake y en parte realidad, les voy a explicar como es esto y antes unas disculpas a toda la gente que había comentado en mis videos que era el título engañoso Vamos a algo rápido y es que el título no era engañoso, simplemente hablaba del décimo especialista y el gameplay del décimo especialista, en la descripción del video y en el video hablábamos del décimo especialista y del gameplay No se porque la gente decía que era un título engañoso, que era una miniatura engañoso y que todo era engañoso, que mis videos eran engañosos, absolutamente nada engañosos son mis videos Pero bueno, dejemos a los haters que vivan felices por un día, así que bueno, ahora sí que sí, vamos con el tema Estaba investigando en Youtube y estaba viendo todos los glitches que estaban activos de Black Ops 3, habían bastantes glitches activos de Black Ops 3 Entre los cuales había uno que este destacaba y que tenía la posibilidad de quemar este video ¿Cómo voy a explicar esto? Había un glitch que lo que hacía era que cada vez que murieses o cada vez que reaparecieras, tuvieses un nuevo especialista integrado ¿A qué me refiero? Que si mueres, apareces con otro especialista Estabas con el Serap, apareces con otro, mueres con el Outrider, apareces con el de las púas, se me olvidó el nombre Apareces con este y vas intercambiando con cada especialista, por lo tanto cada vez vas a ir cambiando Y esto dejaba la sensación de que fuese pues el Black Jack, ya que sabíamos que la habilidad del Black Jack era el poder este... Cambiar o utilizar las habilidades de otros especialistas, las cuales robaban las habilidades, se las robaba el que mataba y así iba haciendo La verdad es que estaba bastante curioso todo esto y yo me quedé pensando bastante sobre todo esto Al final logré concluir y logré ver que esto sí estaba editado, bastante bien editado yo diría Porque la verdad es que la imagen, la imagen del especialista estaba bien recortadita y todo O sea, el especialista estaba recortado, ya ven que hay una esquina donde sale todo el especialista Hay una esquina donde sale todo el especialista Entonces en esa esquina salía el especialista, ahí salía todo el especialista Entonces yo estaba analizando y dije, vamos a verla Le tomé una captura de pantalla, le hice mucho zoom con el Photoshop Y estaba ahí viéndola, ahí viéndola, ahí viéndola, ahí viéndola Hasta que llegué a la conclusión y dije, así es Aunque no lo creas, editado la foto ¿Por qué? Porque logré ver algo que nadie podía ver El especialista estaba en una posición equivocada O sea, ¿a qué me refiero? No estaba totalmente centrada la imagen del especialista que estaba en el círculo inferior ¿A qué me refiero? Puede que estaba aquí el círculo, pero estaba un poco más movida a la derecha que a la izquierda Por lo tanto aquí se delató el youtuber Estaba haciendo el glitch Estaba haciendo el truco para tener todos los especialistas A la vez que estaba haciendo el estúpido Puso una imagen de Photoshop Le recortó el cuerpo de la persona, del especialista Entonces, ¿qué pasó? Lo copió, lo pegó, lo recortó de una manera buena Pero yo, cuando estaba en Photoshop Logré ver que todo esto era una mentira bastante grande Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy Una pequeña disculpa a todas las personas que habían dicho Y que habían pensado que esto era fake A todas las personas que dijeron, esto es fake, gallos Gallos, eso es fake Pues sí, yo nunca pensé esto La ilusión me dejó irme bastante lejos O sea, tú cuando ves un gameplay del décimo especialista Te vas a otro mundo O sea, así soy yo O sea, así soy yo Lo veo, lo grabo y lo subo O sea, es que no lo analizo de todo Primero yo diría que si tendría que mejorar en esto Era en este caso De tratar de mejorar Analizar las cosas antes de que se hagan las cosas Antes de publicarlas en YouTube Pero bueno chicos, ya por fin Una pequeña disculpa a toda esa gente que sufrió con eso O sea, yo en serio una disculpa Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Y si quieres un nuevo video Vamos a ver si podemos llegar a estos 100 likes Para subir un nuevo video Así que bueno chicos Hasta aquí el video del video Y espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós